Y ahora aquí en Noticiete tenemos una interesante entrevista con el ingeniero Miguel Martínez, quien es director del Centro de Gobierno, para conocer a profundidad el campo de acción que tiene desde el Ejecutivo. En primer lugar, Miguel, darles la más cordial bienvenida a esta edición de Noticiete y ante nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Miguel, nos llama la atención esta figura, esta dependencia que empieza a funcionar en el Ejecutivo, el Centro de Gobierno. ¿Qué es realmente? ¿Cuáles son sus funciones? Gracias. El Centro de Gobierno encierra muchas cosas y me gustaría mencionar seis funciones que tiene el Centro de Gobierno. La primera de ellas es un seguimiento programático. La segunda de ellas es el control de la agenda presidencial, el manejo de la agenda presidencial. La tercera de ellas es una asesoría legal. La cuarta, una generación de información estratégica. La quinta, un análisis de país. Y la sexta, una comunicación efectiva para que la población sepa todos los logros que el presidente está obteniendo. Me gustaría abondar en un par de las seis funciones que he mencionado. Y pues me gustaría abondar en lo que es el seguimiento programático que el Centro de Gobierno realiza y la agenda presidencial. El Centro de Gobierno se encarga de que todas las promesas que el presidente le haga a la población se cumplan. El Centro de Gobierno le da ese seguimiento y le marca al presidente a través de un análisis de país la agenda del presidente para que él sepa cuáles son los problemas importantes y qué es lo que él tiene que resolver para el país. Bueno, la actividad de un presidente de la República no es poca cosa y la que ha demostrado el presidente Alejandro Yamatei es de un ritmo acelerado a estas alturas, ¿no? Sí, tenemos un presidente muy activo y para eso está Centro de Gobierno, para apoyarle, para que él no se quede solo y que todo lo que, como bien lo mencionaba, todo lo que él se compromete se lleve a la realidad. Ahora, Miguel, pero usted no es muy joven para ejercer todas estas funciones tan inherentes a la presidencia de la República. Bueno, los resultados se están hablando por sí solos y hablando de resultados me gustaría tocar dos de ellos, de los muchos que llevamos en este primer mes, en este primer corto mes que tenemos de estar funcionando. El primero de ellos es la instalación y funcionamiento de una cámara hiperbárica en el Hospital Regional de Escuintla, una cámara que se encontraba instalada en el Hospital Militar y no funcionaba. Nosotros la trasladamos a Escuintla y la hicimos funcionar y ya hoy en día ha ayudado a muchos pacientes que se han quemado, han sufrido quemaduras y ellos han llegado a recuperarse gracias a esta cámara hiperbárica. La segunda de ellas es algo muy reciente. Acabamos de firmar un convenio entre la FWA y la Aeronáutica Civil, un convenio que le va a ayudar a la aviación de Guatemala porque vamos a hacer que Guatemala recupere esa categoría de país que hemos perdido, lo cual va a beneficiar como país que vengan más aerolíneas, que tengamos más oportunidades y más libertad de dónde escoger para cuando la gente quiera salir del país. Bueno, sin lugar a dudas son acciones. No sé si responda del todo la pregunta de los jóvenes de su perfil para este cargo. Por ejemplo, ¿qué edad tiene usted, Miguel? Bueno, gracias por preguntarlo. Tengo 30 años, aunque parezco de menos, pero tengo 30 años, Luis. Y bueno, ¿se siente en la capacidad del ejercicio de estas funciones? Totalmente. Y pues para terminar de responder la pregunta, he acompañado al presidente en más de dos campañas ya políticas. Soy una de las personas que quizá más conoce al presidente, sabe la manera de trabajar de él, sabe que cuando él se propone objetivos, busca todo para poder cumplirlos. Yo soy esa persona que le genera confianza a él porque este puesto en el que yo estoy bien es un puesto de confianza y él sabe que yo no le voy a fallar. Yo voy a cumplir todo lo que él se disponga. También le comento que trabajé en lo que es el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, con el cual el presidente ganó las elecciones. Trabajé en las mesas técnicas que se conformaron y conozco de la mano a los que hoy en día son los actuales ministros. Entonces, yo creo que todo eso unido me hace la persona ideal para ocupar el cargo de director del centro de gobierno. Bueno, se han dado algunas especulaciones que, por ejemplo, el cargo fue creado directamente para su persona. Ese es el caso, Miguel. No, Luis, le comento. El centro de gobierno funciona actualmente en 31 países. Guatemala es uno de esos 31 países en donde ya funciona centro de gobierno. Y lo vemos ya funcionando en entidades como el BID. Ellos apoyan centro de gobierno. Naciones Unidas también lo apoya. Y en Guatemala no es nuevo. En Guatemala nos podemos regresar al gobierno del presidente Óscar Berché. Él instaló lo que era centro de gobierno ya en su gobierno. Y gobierno tras gobierno han venido funcionando quizá con nombres distintos. En el gobierno anterior se llamaba Comisión de Gestión Estratégica. Y el presidente Yamatei lo único que hace en esta ocasión es reformar el acuerdo gubernativo para darle un mejor sustento a lo que es el centro de gobierno actualmente. Por cierto, Miguel, las metas del presidente Alejandro Yamatei son altas, según se ve en este plan de gobierno. ¿Cuál diría usted que son los retos más difíciles que están por enfrentar como gobierno? Bueno, el primer reto que me enfrenté fue la conformación de un equipo de profesionales para el centro de gobierno. Fue una tarea difícil porque el presidente quería personas idóneas para cubrir esos puestos. Hoy contamos con 14 profesionales, uno para cada ministerio, los cuales están detrás de los ministros para velar, como bien le decía, que todas esas metas que el presidente se propone se cumplan. Y esa quizá es nuestra tarea más difícil, ver que todos esos compromisos se cumplan. Porque como bien lo mencionaba, tenemos un presidente muy activo que día tras día, reunión tras reunión, va adquiriendo compromisos. Y para eso está centro de gobierno, para eso están esos profesionales. Y me gustaría ponerle tres ejemplos. Tenemos dentro de esos 14 profesionales al presidente de Latinoamérica de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Contamos también con un ex embajador de tres países, un muy buen embajador que tuvimos en Guatemala. Él nos está apoyando también en el centro de gobierno. Contamos también con uno de los mejores economistas. Y si hablaba yo de uno en uno de los 14 profesionales que tenemos, todos se destacan en algo. Eso es centro de gobierno. ¿Y de dónde sale el presupuesto para el funcionamiento de esta dependencia, Miguel? Bueno, me gustaría comentarle que en la anterior comisión funcionaba de la manera en la que las personas que formaban la comisión venían de cinco o seis distintas instituciones, lo cual generaba un problema, porque cuando ellos se reunían, no todas podían estar. Y yo lo viví porque durante la transición yo fui a las distintas reuniones y no todas estaban, porque no podían ellos mismos salirse de las instituciones a las que ya pertenecían. Entonces el presidente decidió darle un cuerpo propio a lo que es el centro de gobierno. Y el presupuesto viene de un ahorro que ya se está teniendo en las entidades de presidencia, de una readecuación presupuestaria que el presidente hizo a las entidades de la presidencia. De ahí sale el presupuesto del centro de gobierno. Y eso hace que el centro de gobierno tenga un cuerpo propio y le pueda dar estabilidad y funcionamiento al gobierno. El gobierno en sí, en muchos aspectos, requiere hoy día de una interinstitucionalidad. Diría usted que el centro de gobierno amarra también esta interinstitucionalidad. Así es. El centro de gobierno por eso cuenta con 14 delegados, en donde ellos hacen que esa interinstitucionalidad sea efectiva. ¿Por qué? Porque si el delegado de Energía y Minas tiene un problema en el ministerio, porque alguna, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay alguna licencia del Ministerio de Ambiente, no pasa, él puede ir con el delegado de Ambiente del centro de gobierno y ver por qué razón no ha caminado. Y entonces trabajar de la mano, y eso hace efectivo y preciso todo el funcionamiento del gobierno. Usted hablaba ya de algunos logros que han tenido en meses y días de funcionamiento, pero ¿qué otros podría mencionar quizás hacia dónde va, dónde está centrado el trabajo y la atención de ustedes como equipo de centro de gobierno? Bueno, sí, ya hemos hablado a lo largo de la entrevista de un par de logros que hemos conseguido en el primer mes que tenemos de estar trabajando en centro de gobierno. Bueno, y me gustaría contarle tres más. El primero de ellos es que en las giras que usted mencionaba del gabinete abierto en Quetzaltenango, el presidente conoció a una niña que no tenía sus dos bracitos y una piernita. Al presidente le llenó tanto de conmoción que él nos dijo, nosotros como centro de gobierno apoyémoslo. Tres días después la niña estaba acá en la ciudad capital en una fundación que la estaba atendiendo y primero de ellos la niña se va para el extranjero y le van a donar las pernitas y sus bracitos. Eso es uno de los logros. Como segundo logro me gustaría mencionarle que durante las visitas a las escuelas que hemos realizado con el presidente nos hemos dado cuenta de todo lo que a las escuelas les hace falta, todas las necesidades que tienen. Y el presidente le ha encomendado al centro de gobierno cada vez que vamos a algún lado que les consigamos escritorios, que les consigamos pintura y todo eso con el fin de lograr que los niños tengan un ambiente digno en donde recibir sus clases. Ese es otro logro que tenemos. Y el tercer logro me gustaría decirles que formamos parte de las mesas técnicas que van a lograr crear la ventanilla única de la construcción. Y esto para poder agilizar la economía del país, agilizar la economía de la construcción, brindarles a las familias del país un espacio propio para poder ellos vivir. Esos son partes de los logros que hemos obtenido porque el centro de gobierno está ahí para apoyar a la población, el centro de gobierno está ahí para apoyar al presidente, para lograr que todas esas metas que el presidente se proponga se cumplan. Eso es centro de gobierno. Miguel Martínez, muchas gracias por explicarnos y por poner también al servicio de la población estas funciones. Eso seguramente hará que nos volvamos a encontrar pronto con diferentes temas y que se haga una evaluación en donde se va avanzando. Así que muchas gracias por comparecer ante la audiencia de Noticiatra. Va a ser un gusto estar aquí cada vez que ustedes lo necesiten. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la población. Y les recuerdo que ahí estamos para ayudarles, ahí está centro de gobierno. Todo lo que necesiten, nosotros estamos para servirles. Gracias, gracias Miguel Martínez, director del centro de gobierno en esta interesante entrevista sobre la funcionabilidad y la dirección del gobierno del Ejecutivo a cargo del doctor Alejandro Llamate.